Agradecer la confianza que me han tenido, espero realmente estar a la altura de las circunstancias, es un honor que no me lo esperaba, nunca lo hubiera soñado. Estoy muy orgullosa de que sea Beatriz Alperovich, ella nos representa a todos, tiene una trayectoria impecable en esta carrera política y creo no exagerar si digo que en mi voz está la voz de todas las compañeras del Congreso de la Nación. Lo importante es que justamente el nuevo Senado refleja una realidad distinta y que la presidenta provisional del Senado por primera vez en la historia es una mujer y estamos orgullosos de que sea la senadora Alperovich, una senadora de Tucumán, una luchadora por los derechos sociales de los sectores justamente más humildes del norte argentino. Así que bueno, eso va a reflejar el nuevo Senado. Después, cómo va a ser la jura es un hecho anecdótico. Creo yo que el radicalismo cuenta con un valor inestimable que tiene que ver la horizontalidad y fundamentalmente la posibilidad de discutir en un bloque todo. Y en este caso hemos arribado a un acuerdo en el marco de un consenso, me parece a mí, fundamentalmente con la misión que tiene el partido de cara a la sociedad, es decir, nosotros tenemos que ejercer un férreo control republicano, es el rol que la sociedad nos ha dado. El Frente Amplio Progresista obtuvo con la fórmula Wiener Morandini 3.700.000 votos, el 17% y el segundo lugar en las elecciones nacionales, así que pensamos que nos corresponde integrar la mesa de conducción, por eso propusimos a la senadora Norma Morandini para ese lugar.